Buenas noches. ¿Estaba en la lista ya Augusto Batalla para patear o te pide él? No, no, le pedimos que ataje primero, que es lo más importante y después sí, él le pega fuerte a la pelota, encima por él lo vamos. Estaba muy mal el área donde se pate. San Lorenzo Lys que se arco. Cuando viste eso, ¿qué te pasa? No, yo en el lugar que estaba obviamente no sabía que estaba en esas condiciones, se notó que cuando pateó el chico Luján se levantó el pajo y creo que fue una buena medida el árbitro de cambiar de arco. ¿Por qué Luján primero? Faltando poco para que termine y lo elegís para patear primero. ¿Lo viene practicando esto? Lo hicimos para eso. ¿Por eso lo viene practicando? Sí, él le pega muy fuerte a la pelota. Recuerdo una definición por penales que tuvimos este año, con punta del eje contra Independiente del Valle. Había pateado, le pega muy bien. Lamentablemente le tocó iniciar, corrido en el otro y se dio bolsa. Fue un partido de igual a igual en el 90 y se te veía que no estabas muy conforme con la actuación de los jugadores, pero al final la mística de todos hablan de que tenés y la emoción cuando terminaron la tanda de penales. ¿Se te veían los...? No, y bueno, sabíamos que el partido iba a ser difícil. Los partidos de Copa Argentina son muy parejos, muy competitivos. Esta semana, dos equipos de primera que quedaron fuera con equipos de otras categorías. Viene sucedido en los de todos los años. El actual campeón de la Copa Argentina está jugando en el Nacional B. Yo recién hablaba ahí con un colega de usted y le decía, yo creo que la Copa Argentina es la síntesis, es la competitividad de todas las categorías. Juega en un equipo de todas las categorías. No hay rivales fáciles. Creo que pasamos un escoso duro y Patense hizo un planteo diferente al que venía jugando. Defendió bien, con tres centrales muy duros. Pero nosotros en primer equipo tuvimos un par de posibilidades claras y no pudimos abrir el marcador. Y el segundo decidió mucho más complejo, más parejo y nosotros perdimos energía en ataques. Rubén, el otro día cuando iba a patear a Vareiro, antes de ir, mandaste a Siaia decirle que le pegue fuerte. ¿Cuándo le pegó fuerte? No, bueno. El primer penal del otro día también lo había colocado ahí al sector izquierdo. Es un especialista, Vareiro. Muchas veces en este tipo de definiciones el jugador termina decidiendo en la última fracción de segundo. ¿Todo que lo patea así? Todos los que son goles me gustan, sí. Rubén, Rubén. Rubén, te pregunto por Perea, que lo metiste hoy a jugar desde el tal en el segundo tiempo. ¿Cuánto tuvo que ver el cansancio de Leguizamón y también por Irala, que sumó minutos? O Leguizamón no estaba al 100%, había tenido un golpe en el tobillo. Jugó porque es un chico que tiene agallas. Hizo todo lo que pudo. Y lo pusimos a Perea, que es un chico joven, tiene 20 años también. Creo que es el tercer partido que juega. Necesitamos seguir sumando experiencias. Gran parte de nuestro plantel está conformado por jugadores muy jóvenes, formados en la división menor del club. Tenemos que seguir incentivando eso y crecer, evolucionar, ser cabeza. Un poco más competitivos. Rubén, ¿sentís que con el correr de los partidos se nota cada vez más la falta de refuerzo por el tema físico? Bueno, obviamente es un problema, entre comillas, adicional cuando vos competís en tres frentes. Pero bueno, es mejor tener ese problema que no tenerlo. Obviamente que nosotros por distintos factores, si no fueron tres jugadores en diez días, está lesionado Carlos Sánchez, que ya estaba encontrando un muy buen nivel. Se había terminado de adaptar al fútbol argentino. Bueno, ahora sí tenemos ocho días para preparar el partido con San Pablo. Ahora el sábado jugamos con Tigre. Es muy factible que los jugadores que actuaron hoy no lo hagan. Y jueguen otros muchachos que están esperando su oportunidad, que la aprovecharon por otra parte muy bien en Córdoba. Y sí, vamos a ver si podemos tener dos o tres jugadores para el partido del jueves de la semana que viene. La Roca se concentra contra San Pablo. ¿Quién, perdón? La Roca. Bueno, él ya tiene el alta. Vamos a ver mañana, jueves y viernes. A ver si lo podemos tener, aunque sea entre el grupo de jugadores que va a encargar el partido con Tigre. Rubén, Rubén, ha sido un desafío. Porque salió cero a cero, pero podrían haber perdido por finales también. Ah, sí. Bueno. ¿Qué viste para que juegue? Porque me imagino que vos habrás estado del otro lado. Y esas situaciones, si hay una transferencia en el medio, no. No, no te enfocan como que ha venido que enfocarte con el partido. No, pero él entrena con normalidad, concentró con el plantel. Igual que Gattoni. Gattoni jugó hasta el último día que estuvo acá en el club con la misma determinación. Y después en el futuro eso lo resolverá Agustín con la gente que lo maneja, con el club. El año pasado nosotros también cuando hizo la transferencia de Fernández Marcau. A mí me hubiese gustado contar con él. Pero después vino el chico y me dice que le ofrecían 36 veces más de lo que ganaba acá. Entonces ha cambiado el mundo del fútbol. El contexto socioeconómico de los alrededores de los jugadores hoy no es como hace dos o tres décadas atrás. Entonces uno tiene que ser comprensible. Uno siempre quiere contar con los buenos jugadores. Pero también eso puede llegar a ser un buen negocio para él, un buen negocio para el club. Bueno, después veremos cómo ocupamos ese lugar. Gracias.